Muy buenas tardes, estamos en el Boletín TV con Guillermo Galei, director de SaxoBank España. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. Lo primero que queríamos preguntarte es, por si hay algún inversor despistado, ¿qué es SaxoBank? SaxoBank es una entidad financiera, un banco danés, con origen danés, con solo 20 años en el mercado, aunque en fruto han sido bastante importantes, con lo cual son clave. Si bien está basada en Dinamarca, tiene una presencia global en 26 países, con oficinas y con cliques en más de 15 países, con lo cual su presencia es realmente a nivel global. Principalmente el medio de comunicación, el medio de trabajo, que es un medio online, a través de la plataforma de trading, a través de la cual queremos, como denominamos, democratizar los mercados financieros, dar acceso a los mercados financieros al cliente particular, al cliente institucional, con un nivel de tecnología muy por encima o muy superior a la media actual. Decías, Guillermo, que venís de Dinamarca. ¿Qué percepción tienen en Dinamarca y en el extranjero de la economía española ahora mismo? Bueno, intento ser un controlador de esa percepción. Lo cierto y verdad es que en alguna conversación más bien coloquial o más bien personal, las manifestaciones no habéis hecho los deberes, no habéis sido como la cigarra, no habéis guardado para los tiempos. El danés es una persona mucho más conservadora socialmente y económicamente, entonces realmente es una sociedad que hace los deberes más o menos bien. También es cierto que tiene un Estado muy distinto al nuestro, un nivel impositivo, un nivel fiscal mucho más alto que el nuestro, lo cual es más sencillo, una población mucho menor a la española, es de todo más sencillo. Pero sí creo que hay una cierta percepción de la realidad, es decir, se ha gastado más de lo que se debería gastar, se ha vivido mejor de lo que se podría vivir por parte de algunas personas y ahora toca pagar la factura. Y bueno, no hay un descuelgue absoluto de la situación, pero bueno, de hecho Dinamarca no es parte de la zona euro por algún motivo y es un poco no tener que compartir la tarta con todo el mundo o con el mundo, con la gente que no comparte de la misma manera. Pero sin embargo sí que se habla cada vez más por ahí de vuelta de la confianza, inversores internacionales que vuelven. ¿Comprobáis eso desde Sachsobank? A ver, nosotros siempre hemos mantenido esa idea de crisis, de oportunidades. Entonces, un concepto es el hecho de que en España existe una recesión, existe, ha pegado un frenazo muy importante a la economía, esto hay que adaptar a nuestra economía perdiendo un sector inmobiliario que era vital o que era una pinta clave del mismo. Pero obviamente esto también abre la puerta a que en momentos un poco más complicados, más complejos, haya oportunidades muy interesantes. El sector inmobiliario mismo ha tenido que rebajar en muchos casos 80-60% los precios y eso en sí es una buena oportunidad. Es decir, España es un país atractivo para vivir, atractivo para residir o atractivo para las vacaciones, aunque sea. Con lo cual eso sigue siendo una demanda en el extranjero que ven una oportunidad. Lo que a lo mejor era cierto es que los precios o los valores o la idea que teníamos nosotros mismos hace cinco años era un poco mérida libre. Y estas oportunidades de las que hablaba, hoy que estamos presentando, estáis presentando, mejor dicho, las previsiones de SaxoBank para el próximo semestre, trimestre, pero ¿cómo veis las oportunidades en bolsa? ¿Por dónde van a ir los tiros los próximos meses? Bueno, como comentábamos en esta presentación, sí se ve un mercado de renta variable en crecimiento. Seguimos viendo intereses bajos y que puedan favorecerse esa tendencia alcista de los mercados de renta variable, pero sí es cierto que, bueno, desde un punto de vista económico esto tiene que producirse un ajuste de manera eventual. A lo mejor no en el próximo trimestre o siquiera en la primera mitad del año, pero, bueno, tiene que estar acorde la economía con los mercados, con la bolsa. ¿Algún sector ponderáis un poquito más? ¿Creéis que lo va a hacer mejor? Creemos que a lo mejor el sector financiero lo va a hacer peor. No sé en qué sector, yo creo que hablar de sectores es un experimento que se ha roto también. Es decir, un sector no funciona por sí mismo, bueno, puede llevar a la tendencia, pero en realidad lo que deberíamos plantearnos es qué compañías han hecho, de nuevo, como hablamos antes, bien los deberes, tienen una correcta estructura de costes, tienen un modelo de negocio válido y expansivo y apostar por esas compañías. No es tanto una opción de sectores sino una opción de compañías. Y dentro de esta recuperación que podría venir, ¿la bolsa española qué papel tiene? Porque se ha hablado aquí de que puede ser una de las que den mejores frutos, pero... Claro, es que es de nuevo, es decir, yo creo que debemos saber un poco en los plazos, ¿no? Podemos ver un plazo, un muy corto plazo en el cual pueda terminar el año en una buena cifra, puede haber un ajuste en el año 2014, pero sí es cierto que, basada esta crisis, yo no sé cuánto dura, cuánto ya no dura, ¿no? Es decir, qué concepto hay que darle. No sé qué es normal para la crisis, ahora lo damos demasiado, yo creo, ¿no? Bueno, creo que lo que sí pensamos es que en el momento en que se produzca la recuperación a nivel europeo, ya no solamente a nivel español, a nivel mundial, esto va a animar a las empresas a crecer y España, obviamente, claro, ¿por qué va a crecer más? Porque el que está más abajo tiene más opción de crecer, ¿no? Entonces, creo que España presentará muy buenas oportunidades de crecimiento en los años 2015 y 2016, que puede ser una época muy interesante para España para el crecimiento. Y como banco de inversión, Guillermo, me vas a permitir, es obligada la pregunta, ¿qué efecto tendría la tasa Tobin en España? Yo creo que nuestra experiencia en los mercados, en una experiencia global, ya tenemos la experiencia de Francia, la experiencia de Italia, realmente no ha sido un efecto tan significativo, pero sí consideramos, per se, el concepto de la tasa Tobin, los mercados financieros, una tasa incorrecta, ¿no? Es decir, al final, el cliente minorista es un tanto absurdo que se le haga pagar un impuesto, una transacción, cuando su capital, o sea, va a ser imposible, en realidad, quien perjudice es al inversor particular. En la entidad financiera, como digo, realmente no hemos sufrido un cambio tan significativo, si acaso un traslado a ciertos mercados, entonces al final la gente deja de operar el mercado español, y tal vez sea una buena oportunidad para España, porque España, lo que sí es cierto, está demasiado anclado en el mercado español. El mercado español está muy diferente de su mercado, frente a otros países, Portugal, mismamente los vecinos, miran a Europa, miran a los mercados, también el hecho de la Euronext les favorece, ¿no? Miran al extranjero, a las inversiones fuera de su país, con más facilidad que en España. En España estamos siempre mirando un poco las compañías de España. Entonces, tal vez sea una buena oportunidad, o sea, un acicate, para que la gente vea que mercado americano, mercados asiáticos, mercados europeos, mercado alemán, mercados nórdicos, hay buenas oportunidades. No cualquier mercado es bueno, como decía antes, por ser, sino que hay compañías y oportunidades interesantes en más mercados que en el español. Y dentro de esta cerrazón al mercado español, el inversor local, ¿en qué productos vuestros apuesta más, o cuál es vuestro producto estrella dentro de este mercado? Bien, nosotros realmente, aunque dicho lo dicho, el sector bancario parece que genera un magnetismo, ¿no? Entonces, realmente los valores de los mercados, los principales bancos, sí, a lo mejor, por mucho que desconfiemos y critiquemos a los bancos, nosotros seguimos viendo como el modelo de negocio que nos da más confianza o que nos da más solidez para una apuesta. Es una pequeña contradicción que se produce, lo criticamos, pero al mismo tiempo invertimos, porque realmente la principal demanda es a través de CFDs, lo cual permite amalancar la inversión, permite hacer operaciones tanto en largo como en corto, y realmente se centra en muchos casos en los mercados, en los activos de entidades financieras. Y sobre estos CFDs, que pueden ser a priori un activo quizá un poco complicado para un inversor minorista, ¿cada vez van más hacia ellos? Sí, claramente el crecimiento, los volúmenes en CFDs y la transferencia de la operativa en acciones hacia CFDs cada vez es más fuerte. Yo creo que no son mucho más complejos. Depende del tipo de inversor y depende del tipo de inversión, ¿no? Pero sí es cierto que en muchos casos para un inversor minorista o bien para un inversor que no solamente quiere jugar a la alza, sino que ve que o considera que compañías están sobrevaloradas, le permite la posibilidad tanto de estar largo como de estar corto, y el último, le permite también el aparcar a su inversión para lo cual tiene menos capital, que probablemente sea el caso de un uso particular, ¿no? Y sobre una cuestión de máxima actualidad te debo preguntar también, el techo de deuda de Estados Unidos. ¿Vamos a salir de él o nos va a pillar? Yo creo que vamos a salir de él. Realmente yo, en un entorno de otros profesionales, hemos comentado la situación hace unos minutos y da la sensación de que nada puede ocurrir que cambien las cosas. Es decir, realmente tiene que ocurrir un mal mayor para que realmente empiecen a cambiar las cosas. Pero me da la sensación de que tampoco va a ser esto, que más o menos saldrá el tema, habrá unos días de pánico, pero de situación más revuelta, y se volverá un poco más o menos a la calma. En general, como decía Sting, lamentablemente a los políticos les merece más la pena mantener el estatus quo y que las cosas no cambien, porque lo que les importa es que ellos puedan seguir esta ley. Hablabas ahora de los políticos, me vas a permitir que retome el principio, los deberes sin hacer de España, desde Saxo Bank. ¿Cuál veis que es el principal deber que le queda por hacer a España? Y recomendación, si tenéis para hacerlo. Yo, personalmente, sí considero que España está haciendo parte de los deberes ahora. Tarde, pero más vale hacerlos que no hacerlos. ¿Cuáles son las medidas perfectas o las medidas correctas? Eso es muy complicado de decir. Yo creo que el sector público es una medida pendiente que tiene que atacarse, que tiene que abordarse y que tiene que cambiar, porque es imposible mantener un sector público como usted actualmente. El tema de las pensiones parece que se ha dado un paso, no sé si es suficiente. Tenemos que ser conscientes del dinero que captamos, del dinero que tenemos en el país, de lo que somos y de lo que podemos invertir en el país. Creo que hay que dejar de hablar de temas intocables. Creo que todo debe ser considerado, en su justa medida, de manera honesta. Si hay honestidad e injusticia, creo que cualquier sector, cualquier segmento de la economía española, debe ser al menos considerado. Ya sea el sector público, ya sea la sanidad, ya sea el tema de las pensiones. Pero sí consideramos que las medidas han ido dando su fruto. Y, bueno, no tanto fruto, pero sí han ido sembrando. Y yo creo que va a ser un poco la base sobre la cual seguridad se refiere. Creo que es adecuado lo que se ha hecho hace unos años en cuanto a medidas restrictivas del gasto. Mencionabas la educación, la sanidad. ¿Los recortes del actual gobierno van entonces por buen camino? A ver, es que cuando no hay, no puedes gastar. Es un hecho. Si hay que recortarlo de aquí y de allí, esto es una política mucho más complicada, macroeconómica del país, de todos los que influyen al territorio. Pero sí considero que en muchos casos la sanidad debe optimizarse. La educación debe mejorar. Y eso sí es un hartazgo creo que de todos los españoles que llevamos. Yo en toda mi vida de educación, de formación, siempre ha habido quejas sobre el sistema de educación español. Parece que no está con la clave, pero ningún gobierno. Entonces, yo creo que basta ya de quejarse unos políticos y otros y buscar una fórmula real, aportar una solución real a la educación que es un problema. Pero en cuanto a la sanidad, en cuanto a las pensiones, creo que sí es necesario analizar y ajustar la medida de lo posible. Porque es lo que toca en esta época. Llegará un momento en el cual las clases se estabilicen, que podamos retomar niveles, retomar pagos, que nos gustaría hacer a todo el mundo. Pero creo que optimizar la sanidad, optimizar la gestión de las pensiones y optimizar, por supuesto, la educación y claramente optimizar el sector público es una necesidad imperiosa para el español. Pues con esos deberes y esas esperanzas nos quedamos. Muchísimas gracias, Guillermo, director en España de Saxo Bono. Gracias.